Cuando nos vayamos de aquí, de este paisaje, de esta comunidad, envidiables, regresaremos a la vida diaria, agitada, a una vida inmersa en una difícil crisis, que es en buena parte una crisis de valores. Pero nos iremos de sobrescovio y llenos de esperanza. La esperanza queda estar en un consejo que ha sabido conjugar las tradiciones y el paisaje de sus antecesores con la vida moderna, aseguró el príncipe de Asturias a los vecinos del pueblo ejemplar de este año, Sobrescovio. La comunidad vecinal de Sobrescovio dio en 1565 sus primeros pasos para lograr este premio. En ese año, Pedro Díaz del Prado de Rioseco y Diego Fernández de Ladines acuden a Oviedo, en nombre de todos los vecinos, a una subasta pública para la compra del municipio, propiedad de la Orden de Santiago. Los collanos han recibido hoy a los príncipes de Asturias con auténtica alegría. Horas antes de la ceremonia de entrega del premio, la plaza del ayuntamiento ya estaba llena de vecinos que acudían a ver a Felipe de Borbón y a Leticia Ortiz. ¿Qué vamos a estar esperando? Bueno, desde la 10 de la comisión. Una hora casi. Para buscar el único banco de cada plaza. En su paseo por la capital del Concejo, Rioseco, los príncipes recibieron muestras de efecto de niños y mayores. La princesa y yo ni un solo día olvidamos la querida tierra de Asturias. A ella regresamos siempre con alegría y nos emociona recordar las imágenes inolvidables de tantos rincones que hemos conocido. Pudieron conocer costumbres locales como la cestería y tras la visita a la Casa del Agua, hasta se atrevieron a plantar uno de los árboles simbólicos de Asturias, el Tejo. Prometieron volver cuando el árbol fuera más grande.